Estados Unidos anunció este viernes que permitirá la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire, a partir del 8 de noviembre. Esta política está guiada por la salud pública, es estricta y coherente, publicó en Twitter el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kevin Muñoz. El ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizado para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el coronavirus, con las fórmulas de los laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana, FDA y la Organización Mundial de la Salud, tal como anunció la Casa Blanca el pasado 8 de octubre. En total, son seis las marcas que fueron autorizadas por el Organismo Sanitario Internacional. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, podrán ingresar a los Estados Unidos quienes tengan la pauta completa con algunas de las siguientes vacunas. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y su versión india, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Por el momento, la fórmula de origen ruso Sputnik V no figura en los listados por no haber sido aprobada ni por la OMS, la Unión Europea ni por los Estados Unidos. Las mismas normas se aplicarán también a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres estadounidenses, México y Canadá, y a los visitantes que lleguen al país norteamericano en ferry de pasajeros. De acuerdo al diario The New York Times, a los extranjeros no vacunados se les prohibirá la entrada en Estados Unidos, aunque un funcionario de la Casa Blanca dijo que habrá excepciones limitadas, incluso para los niños pequeños. Sin embargo, aún no hay detalles sobre estos casos puntuales. El mismo medio indicó que aquellos extranjeros que deseen volar a Estados Unidos tendrán que mostrar una prueba de vacunación antes de embarcar y una prueba de COVID negativa en los tres días siguientes a su entrada. La Casa Blanca había anunciado el pasado 20 de septiembre que Estados Unidos levantaría las restricciones a los viajeros aéreos procedentes de 33 países, entre ellos China, India, Brasil y la mayor parte de Europa, a principios de noviembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.